Comienza Fitur 2022. La Feria Internacional de Turismo ha abierto sus puertas con las expectativas puestas en la recuperación del turismo. Alrededor de 7.000 empresas y 107 países de todo el mundo forman parte de una de las ferias internacionales más importantes del sector turístico, que este año además tiene como objetivo convertirse en el motor que acelere esta actividad, una de las actividades que han sido más castigadas por la pandemia del coronavirus. Hoy aquí en Madrid arranca la edición número 42 de Fitur 2022. Desde Turismo y desde la Generalitat damos un soporte con este stand, un stand que cuesta más de 1.100.000, que asumimos el coste pleno para que las empresas puedan destinar su dinero a trabajar, a cerrar acuerdos, a cerrar negocios. Ese alto número de empresas quiere decir que efectivamente se está haciendo actividad aquí, se están cerrando acuerdos y estamos colocando nuestro destino y nuestro producto a nivel nacional e internacional. La Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante intentarán estos días utilizar la feria para impulsar el turismo y difundir nuestra imagen por todo el mundo. Y hemos venido a contarle a todo el mundo que estamos preparados, con seguridad, porque también le hemos demostrado un alto nivel de profesionalidad del sector, demostrando ese turismo seguro, pero con toda nuestra oferta de sol y playa, como siempre, no renunciamos a ella, aunque algunos piensen que no es buena, somos de sol y playa, pero tenemos turismo gastronómico, que es importantísimo para nosotros, tenemos turismo cultural, tenemos turismo deportivo, tenemos turismo medioambiental, y tenemos turismo de congresos cada vez más, ¿no? Estamos trabajando por un nuevo centro de congresos en la ciudad de Alicante y también en Elche, porque hay demanda, ¿no? Con intensos programas de acciones promocionales, destinados a captar visitantes para los próximos meses. Las principales líneas tienen que ver con la inversión a los socios, ayuntamientos, asociaciones, entidades, vamos a apoyar esos planes del 19, retomamos planes de actividad, acciones turísticas, especialmente la apuesta para la presencialidad, y de otro lado, comunicación propia, promoción propia, en dos vertientes, la vertiente digital, el proyecto Smart Costa Blanca, que ya se pone en marcha este año, por un lado, y luego todo lo que tiene que ver con volver a las ferias, al calendario de ferias y a la campaña de comunicación. Un paseo por estas instalaciones permite disfrutar de placeres y experiencias de otras latitudes. Pues tenemos muy claro que había que incrementar cualquier tipo de actividad que al final se convierte en un éxito. Nadie pone en duda el exitazo que se mantuvo, se obtuvo, perdón, con la implantación, con el montaje, la instalación de esa Sagrada Familia Monumental, que consiguió el Record Disney siendo la más grande del mundo. Pues ahora se va a complementar con la parte que se refiere a la adoración, las tres figuras de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Este fin de semana IFEMA abre sus puertas al público, para que los asistentes miren con otros ojos un mundo entero que está dispuesto a ser redescubierto.